Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que hablaremos de música, hablaremos de un disco que acaba de salir hace no mucho tiempo. Estamos desde luego muy contentos porque una vez más en este verano de 2023 aparece un nuevo disco de Bob Dylan. Este disco que aquí tengo que se titula Shadow Kingdom, el reino de las tinieblas, con esta portada nebulosa en la que Bob Dylan está tocando la armónica delante de un micrófono y todo esto tiene que ver con un concierto que Bob Dylan dio hace unos años y que ahora aparece en formato de disco compacto y estamos muy contentos por ello porque desde luego siempre es para mí un acontecimiento que Bob Dylan publique un nuevo disco. Lo fue, por ejemplo, a finales de los años 90 con Time Out of Mind y después, unos años después, Love and Theft, Time Out of Mind especialmente, con el que efectuó uno de sus múltiples regresos a la actualidad musical a pesar de que en realidad nunca se había ido. Lo fue también cuando decidió dedicarle tres discos, no uno o dos, sino tres discos, a Frank Sinatra y al repertorio clásico del Great American Songbook. Y lo fue también durante la pandemia, hace unos años, cuando publicó Rough and Rowdy Ways, título que, por cierto, hace referencia a una de las grandes canciones de Jimmy Rogers, el padre de la música country. Rough and Rowdy Ways, una inesperada obra maestra. Y digo inesperada porque nadie imaginaba que Bob Dylan estuviese trabajando en una serie de canciones de la profundidad de la épica Murder Most Foul o la autobiográfica I Contain Multitudes. De ese disco y de esas canciones ya he hablado en el canal. Hablé en su momento y ustedes pueden encontrar los vídeos tanto en inglés como en español si les interesa. Y de nuevo es un verdadero acontecimiento para mí ahora, en el verano de 2023, cuando Bob Dylan saca al mercado este disco que está aquí, Shadow Kingdom. Un álbum que también tiene relación, al igual que Rough and Rowdy Ways, con el confinamiento pandémico. Porque en esos meses en los que no podía Bob Dylan salir de gira, no podía continuar ese never-ending tour con el que lleva viajando alrededor del mundo desde hace décadas incansablemente, pues entonces, como no podía salir de gira, decidió ofrecer un concierto sorpresa, misterioso, casi secreto en internet. Un concierto para el que podían comprarse entradas online, aunque los compradores, en un principio, no tenían ni idea de lo que iban a encontrarse. Algo típico de Bob Dylan. Algo misterioso, no se sabe exactamente. Es algo que siempre le ha atraído muchísimo a Bob Dylan. La sorpresa, el que no se sepa, que se hable de aquello de lo que no se está seguro. Un concierto al que solo se podía asistir a través de streaming y que acabó siendo un concierto rodado sin público, en blanco y negro, por la cineasta israelí Alma Harrell. Un concierto de solamente 50 minutos, pero con una calidad visual y musical innegables. Un concierto acústico, sí, sin ni siquiera batería, que se estrenó el 18 de julio de 2021 y que casi dos años después, en el verano de 2023, en junio de 2023, se nos presenta en CD. En este CD que aquí les muestro, por la parte de delante y también por la parte trasera, con los títulos de las canciones ahí escritos. Es un disco en blanco y negro. De la misma manera que el concierto, tal y como se emitió por internet, tal y como se rodó, era también en blanco y negro. Un concierto en el que Bob Dylan reinventa y reinterpreta magistralmente algunas de sus mejores canciones, escritas y grabadas originalmente en un periodo de casi 25 años, entre 1965 y 1989, porque tenemos temas que van desde el disco Bringing it all back home hasta el disco Oh, Mercy. Ya decía el escritor Nick Toshes en uno de sus libros que América, que los Estados Unidos, porque claro, los estadounidenses cuando dicen América se refieren a los Estados Unidos generalmente, no a Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Pues Nick Toshes decía en uno de sus libros que América, los Estados Unidos, son el lugar perfecto para ponerse una máscara, reinventarse y crear una nueva identidad y una nueva vida por parte de cualquier individuo. Esto lo decía Nick Toshes en referencia al minstrel, al cantante de jazz, blues y country, Emmett Miller, un hombre bastante misterioso también, del que no se sabe mucho y sobre el cual Nick Toshes escribió un libro de muchas páginas sin realmente poder decir demasiado que fuese totalmente seguro acerca de él. Pues hablaba Nick Toshes de Emmett Miller cuando decía esto de ponerse una máscara y reinventarse y que los Estados Unidos eran el lugar perfecto para eso, pero podría aplicarse también a Bob Dylan, que siempre ha entendido esto y se ha entregado a un proceso constante de reinvención, de renovación, en general, lo más lejos posible de los focos de los medios de comunicación que ya desde el principio de su carrera lo perseguían y que él trataba siempre de eludir y en la mayor parte de los casos con enorme éxito. Lo ha hecho en su vida personal, lo ha hecho también en la esfera pública, rechazando cualquier intento por parte de nadie de convertirlo en gurú, de convertirlo en portavoz de cualquier idea política o de cualquier movimiento, de cualquier tipo. Él no quiere ser gurú, él no quiere ser portavoz, a pesar de que desde el principio de su carrera el público, la prensa, el sistema, podríamos incluso decir, se ha empeñado en ponerle esa etiqueta, colgarle ese sanbenito de gurú y de portavoz de tal o cual cosa, pero lo importante no es solamente que lo haya hecho en su vida personal y en la esfera pública, sino que lo ha hecho también con su música, que es lo que a mí realmente me interesa. Bob Dylan no sólo ha ido creando a lo largo de las décadas un repertorio sólido e inmenso que se nutre de su vasto conocimiento, vasto como V, por supuesto, conocimiento de las tradiciones musicales de raíces estadounidenses, sino que ha ido construyendo y lo que es más importante, deconstruyendo sus canciones. Deconstruyendo, sí, negándose a tocarlas siempre de la misma manera, recreándolas constantemente y enriqueciéndolas al llevar a cabo sus recreaciones, porque eso es lo que ocurre. Al no tocar las canciones siempre de la misma manera, al reinventarlas, al regenerarlas, al adaptarlas al paso del tiempo, al cambio en su voz, al cambio en estilos musicales, etc., pues lo que hace es enriquecer esas canciones. Esto era algo que, por cierto, también hacía y sobre lo que reflexionaba el gran armonicista afroamericano de Country y the Blues, D. Ford Bailey. D. Ford Bailey, que aquí está en esta biografía de David C. Morton con Charles K. Wolfe, que acaba de reeditarse, porque es una biografía de D. Ford Bailey que llevaba descatalogada y era muy difícil de conseguir desde hace mucho tiempo. Pues aquí tenemos a D. Ford Bailey, que era un hombre que tocaba la armónica y solía tocar casi siempre las mismas canciones en el Grand Ole Opry, ese programa de radio de Nashville, programa clásico, importantísimo dentro de la historia de la música country, que se emitía y se sigue emitiendo desde Nashville todos los sábados por la noche. Pues D. Ford Bailey, que ahí lo tienen con ese megáfono al lado del micrófono de la emisora WSM que emite el Grand Ole Opry, la WSM, pues él tocaba esas canciones que generalmente solían ser siempre las mismas. Fox Chase, La Caza del Zorro, Pan American, Lost John, pero siempre las cambiaba, añadiendo elementos sutiles que las renovaban y que las rejuvenecían, que las recreaban. Bailey entendía, y hay declaraciones de este hombre, importantísimo, por cierto, dentro de la relación entre el jazz, sí, el jazz también, pero sobre todo el blues y el country en estos primeros años. Años de enorme segregación en los Estados Unidos, en el sur, sobre todo, en el que este hombre de raza negra era una de las grandes estrellas de un programa en el que la mayor parte de los cantantes eran blancos porque eran cantantes de country, D. Ford Bailey, respetado, además, tanto por audiencias como por sus propios compañeros que tocaban en este programa de radio y que salían de gira con él. Bailey, D. Ford Bailey, entendía que para aprender bien una canción, para exprimirle todo su jugo, era necesario que pasasen años y años de práctica y de reflexión. Y que lo peor que podía ocurrir era que un músico encontrase una manera de interpretar una canción que resultase popular y después la tocase siempre de la misma manera, sin improvisar, sin modificarla. Es decir, congelándola, como dice él mismo, y quitándole así toda su frescura. No sé si Bob Dylan conoció a D. Ford Bailey en persona, pero estoy seguro de que conocía su música. Y Dylan, desde luego, concordaría con este hombre. Por cierto, que si leen en inglés y les interesa el blues, les interesa el country, sobre todo en esa época en la que el blues y el country tenían, en los años 20 y 30 y 40, muchas raíces en común, muchos elementos semejantes. Había mucho diálogo musical entre estos diferentes estilos. Y el jazz también. Este es un libro que les recomiendo, que deben leer, conocer la historia de un músico único, como fue D. Ford Bailey. Pues Bob Dylan concordaría, por supuesto, con D. Ford Bailey. Y eso le ha traído no pocas críticas, porque Bob Dylan hace lo mismo. Va recreando sus canciones, va cambiando sutilmente, y a veces no tan sutilmente, a veces completamente, sus canciones. Dylan concordaría con D. Ford Bailey, y eso le ha traído no pocas críticas de quienes van a sus conciertos esperando encontrar las canciones más familiares, interpretadas de la misma manera que en la grabación comercial oficial del disco. Recuerdo que hace unos años, estando en el We Think Center en Madrid con mis padres, en un concierto de Bob Dylan, cuando Bob Dylan cantó algunas canciones relacionadas con Frank Sinatra de esos tres discos sobre el Great American Songbook, hubo incluso abucheos. Yo lo que quería es que siguiese cantando más de esas canciones, porque es lo que él quería hacer, es lo que acababa de grabar, y no se puede ir a un concierto de Bob Dylan, ni de nadie, esperando siempre encontrar las canciones tocadas exactamente de la misma manera. porque ni una cosa ni la otra. En un concierto de Bob Dylan ustedes no se van a encontrar necesariamente las canciones más familiares, interpretadas de la misma manera que en el disco. Hay canciones de enorme éxito que Bob Dylan se ha pasado décadas sin tocar en directo. Bueno, hubo una época en la cual no quería tocar Blowing in the Wind, y no porque no le gustase, sino porque quería hacer otras cosas, porque ya estaba cansado de que el público esperase que siempre tocase las mismas canciones, esos himnos, que son importantísimos, por supuesto, pero hay otro Dylan más allá de Blowing in the Wind. Hay canciones de enorme éxito que Bob Dylan se ha pasado décadas sin tocar en directo, y cuando lo hace siempre modifica el arreglo, el ritmo, el fraseo, incluso a veces la letra, y esto ocurre, por cierto, en Shadow Kingdom, en algunos casos. Para escuchar una canción tal y como se encuentra en el disco, uno no va a un concierto. Esto lo pienso yo, pero esto lo piensa sobre todo Bob Dylan. Uno no va a un concierto para escuchar las canciones exactamente como están interpretadas en el disco. para eso se queda en casa y pone el vinilo, el CD, o se conecta a la plataforma de streaming de turno, como sea que ustedes escuchen música hoy en día. Y esto es precisamente lo que ocurre aquí en Shadow Kingdom, que es un álbum en el que Bob Dylan reinventa algunas de sus canciones más reconocibles, modificando el tempo, el arreglo, el sonido, en suma, cambiando incluso algunas letras y jugando una vez más magistralmente desde mi punto de vista con sus propias composiciones. Ya hemos dicho que Shadow Kingdom es un disco acústico, aunque en algún tema haya un bajo eléctrico o una pedal steel y en el sonido que se crea destaca sobre todo el acordeón de Doug Lacey. Sí, el acordeón suena mucho en este disco y es un elemento importantísimo que actúa como ancla de estos nuevos arreglos de estas canciones en general bastante conocidas de Bob Dylan. En conjunto, el sonido que se crea es un sonido evocador, un poco como la portada en la que se ve casi como una especie de nebulosa, una especie de humo por ahí, porque el sonido como la portada es un sonido evocador, nebuloso, a veces etéreo, un sonido en blanco y negro, podríamos decir, como esta cubierta en la que Bob Dylan parece estar tocando la armónica desde ese reino de las tinieblas al que alude el título. Shadow Kingdom, reino de las tinieblas, de las sombras. Dylan repasa algunos de sus clásicos. Queen Jane Approximately, When I Paint My Masterpiece, magnífica para iniciar el disco. I'll Be Your Baby Tonight, Forever Young, It's All Over Now, Baby Blue, Doomstone Blues. Bueno, incluye también algún tema menos conocido. What was it you wanted? To be alone with you, The Wicked Messenger. Pero en todos los casos se acerca a cada tema desde presupuestos musicales, rítmicos, interpretativos, que en general no se asocia con estas composiciones. Está recreando, está reinventando, está reinterpretando estas composiciones. El ángulo es nuevo, diferente, revitaliza cada canción, atacándola con esa voz resquebrajada, pedregosa, que arrastra las notas, pero que canta con una fuerza y con una potencia emotiva sorprendentes. mi amigo Bobby Nixon, que conocerán porque en algunos momentos hemos grabado vídeos acerca de Bob Dylan y de otros temas para el canal, me decía que desde la época del Oh Mercy él no recuerda a un Bob Dylan con una voz con tanta fuerza y sobre todo que estilísticamente le recordaba la voz de Dylan en Shadow Kingdom a esas sesiones del Oh Mercy. Pero bueno, más allá de que ustedes puedan estar de acuerdo con esto o no, está claro que la fuerza, la potencia emotiva de las interpretaciones de Bob Dylan en este nuevo disco es o son realmente sorprendentes e innegablemente estamos ante un disco que a mí me parece muy interesante. En este disco nos encontramos ante un maestro que es Bob Dylan en el septiembre de sus años, September of his years, que diría Frank Sinatra o incluso más allá de septiembre porque estamos hablando de un Dylan ya octogenario pero de un Dylan que está en control total de su arte y de sus inagotables capacidades para reinventar, para revitalizar su arte, para no congelarse, para no anclarse siempre en lo mismo. La banda cuya identidad inexplicablemente no figura en la información del disco porque como pueden ver por la parte trasera tenemos los títulos de las canciones, también Bob Dylan ahí en blanco y negro, en la parte delantera tenemos el título del disco con esa fotografía de Bob Dylan tocando la armónica y si abrimos el disco pues nos encontramos con lo que parece un fotograma de ese concierto una banda con las mascarillas porque claro esto se grabó en plena pandemia ahí vemos el acordeón que tiene muchísima importancia en este disco pero no tenemos ningún tipo de información acerca de la identidad de la banda por supuesto es algo inexplicable para mí que no figure la información de la banda en el disco la identidad de los músicos pero sí que podemos encontrar esta información básicamente pues con muchísima facilidad en internet y la banda incluye a músicos de la talla de T-Bone Burnett o Don Was entre otros y la banda acompaña las interpretaciones de Bob Dylan a la perfección entendiendo al pie de la letra el tipo de atmósfera que el de Duluth Minnesota quiere crear en esta ocasión el disco es breve pero bueno ya se sabe lo que se suele decir de lo que es breve y a la vez bueno pues este disco se cierra con un tema Sierra's Theme el tema de Sierra que es por lo que parece o por lo menos así me suena a mí y le suena a otras personas que he leído en redes sociales pues le parece a mucha gente y a mí también una versión instrumental del clásico All Along the Watchtower pero ya digo se titula aquí Sierra's Theme y es un tema instrumental que cierra el álbum y pone fin a un excelente disco que no deja ni siquiera un breve momento de silencio entre cada uno de los 14 cortes es música continuada de principio a fin no hay ni siquiera un par de segundos de silencio entre cada uno de los 14 cortes Shadow Kingdom a mí me parece una obra excepcional de un Bob Dylan que desde el presente indaga en su pasado y lo recrea incesantemente lo recrea sobre todo inteligentemente una vez más es un disco que desde luego y para esto hago este vídeo de reseña de este álbum de Bob Dylan es un disco que desde luego les recomiendo si es que no lo tienen ya que se acerquen a él que lo compren o que lo escuchen en las plataformas de streaming etcétera porque es un disco que les va a sorprender porque es un Bob Dylan en perfecta forma vocal y de una manera inteligente creativa recrea canciones que desde luego tanto yo como ustedes pues hemos escuchado en múltiples ocasiones que él ha tocado en directo en múltiples ocasiones pero que aquí las recrea y las toca de manera diferente y el acordeón tiene mucha importancia y desde luego nos encontramos a un Bob Dylan en plena pandemia sin poder salir de gira tocando en un club que realmente es un decorado en blanco y negro entre las tinieblas de ese reino de las sombras pues ahí está Bob Dylan recreando reinventando sus canciones es un disco que a mí me ha parecido excelente es un disco que les recomiendo sin ningún tipo de reservas y además les animo a que si lo han escuchado ya dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y me digan qué les parece este nuevo álbum de Bob Dylan que no lo acaba de grabar sino que lo grabó hace ya un par de años pero que ahora sale por fin en formato de disco compacto y espero que la grabación en vídeo pues salga en DVD y en Blu-ray en algún momento porque yo no he visto el concierto en formato vídeo y la verdad es que me gustaría no sé si se va a publicar en DVD y en Blu-ray pero yo creo que sería lo correcto de momento se puede encontrar simplemente pues para descargárselo y para verlo a través de streaming de forma digital pero a mí me gustaría desde luego tenerlo en formato vídeo pues en DVD o en Blu-ray o como sea que lo quieran publicar en formato físico en todo caso Shadow Kingdom Bob Dylan yo desde luego se lo recomiendo dejen comentarios díganme qué les parece este álbum nuevo disco de Bob Dylan y cualquier cosa que quieran decir sobre él déjenlo en los comentarios y así iniciaremos una conversación acerca de este disco y cuestiones relacionadas espero también muy pronto grabar con mi amigo mexicano José Manuel Grimaldo del canal Cultura Grimos una conversación en la que hablaremos específicamente acerca de este disco Shadow Kingdom de Bob Dylan me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América soy Antón García Fernández mío es el copyright de este vídeo que he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes a mediados del mes de junio del año 2023 poco después de que se publicase este nuevo disco de Bob Dylan Shadow Kingdom muy pronto van a poder ver mi bueno este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF como siempre muchas gracias por su interés muchas gracias por cualquier tipo de comentarios que dejen por la parte de abajo de este vídeo y les animo a que se acerquen a este disco Shadow Kingdom nuevo álbum de Bob Dylan gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y y y y